6 y 54 minutos de la mañana en primera página vamos a conversar con nuestro primer invitado de inmediato es el diputado a la asamblea nacional por el partido primero justicia desde el estado carabobos Juan Miguel Mateus vamos a hablar de las elecciones presidenciales importante porque como saben el próximo 20 de mayo se van a llevar a cabo estos comicios primero justicia ha tenido una posición bien particular junto a otras toldas políticas de nuestro país y que mejor que el diputado que está en la vida política de manera activa para que de su visión y lo que considera sobre este proceso comicial que se va a realizar en Venezuela si usted le quiere escribir en el marco del respeto le pido alguna pregunta o comentario hágalo a través de arroba primera página en twitter y con gusto leemos sus preguntas al aire bienvenido buenos días Derek feliz cumpleaños gracias retrasado no retrasado no se preocupe todavía estamos a tiempo apenas ha pasado un día bueno creo que el contexto no electoral en el que está Venezuela es un contexto que preocupa no solo los venezolanos que padecemos la ausencia total de democracia el secuestro de nuestros derechos políticos la imposibilidad de elegir sino que también preocupa al mundo entero en breves horas comenzará la cumbre de las américas en lima perú signada precisamente por el gran tema venezolano por la solución a la crisis venezolana y cada vez cobra más fuerza que allí en la cumbre de lima pues secuaje la opinión universal casi universal porque no es exagerado decir que es universal no solo los países del continente de no reconocer los resultados de el garabato electoral que está planteado el 20 de mayo en ese sentido primero justicia ha sostenido una posición muy firme ante el país y lo hemos dicho una y otra vez eso no es una elección no existe la posibilidad real de elegir en Venezuela por eso no lo llamamos elección y por eso advertimos una y otra vez a Venezuela que el riesgo no es que Nicolás Maduro se haga de la elección esa elección ya está sentenciada pareciera que ya se sabe lo que lo que va a ocurrir el riesgo es legitimar esa elección y por eso en primera justicia hemos invitado a los venezolanos a no votar a no participar de esa elección y a todos aquellos que están participando de esa elección les pedimos por el bien del pueblo de Venezuela y por el rescate a la democracia que por favor se retiren Diputado al usted hacer un llamado para que la gente no salga a votar ¿cuál puede ser entonces el plan B? ¿qué opción hay para el día después? porque de todas todas aunque usted esté haciendo este llamado y esté haciendo algunas denuncias importantes con relación al proceso se va a realizar el próximo 20 de mayo según lo tiene estipulado el Consejo Nacional Electoral ¿qué hacer entonces? Esa es una gran pregunta y creo que es el problema que tenemos que ver a la cara ¿qué vamos a hacer el 21 de mayo y cuál es la disposición de lucha del pueblo de Venezuela? Lo primero es el realismo, un realismo que nos permita ir a una mejor lucha y ese realismo pasa precisamente por lo que tú acabas de señalar nadie tiene duda que el 20 de mayo Nicolás Maduro saldrá ante el balcón del pueblo pues a cantar un resultado electoral que ya está establecido desde este momento Pero eso no significa que el pueblo de Venezuela y que el mundo libre dejen de luchar por unas elecciones libres que corresponden este año Precisamente el 21 de mayo es una fecha simbólica, una fecha en la cual los venezolanos tendremos que seguir elevando nuestras voces para decir que no reconocemos esas elecciones Lo hará el mundo libre y en ese momento Nicolás Maduro será cuento En ese momento Nicolás Maduro tendrá un peso de ilegitimidad de origen que lo coloca como una persona no grata a nivel internacional Y lo peor, lo peor y lo más dramático que lo sigue colocando como el gran responsable de la tragedia que vimos los venezolanos Del hambre, de la mengua, de la falta de medicina, de la inseguridad porque ese es el problema de fondo El problema de fondo no es que Nicolás Maduro se robe unas elecciones o no, el problema de fondo es que eso significaría más tragedia para la familia venezolana Le pregunto porque además cuando comenta sobre esto y en el ámbito internacional lo que está sucediendo con países vecinos Con países del continente europeo, con países norteamericanos o por ejemplo Canadá y Estados Unidos Sobre la posesión de estos comicios, ¿qué puede esperarse o cómo usted puede reaccionar el gobierno cuando de ganar estas elecciones presidenciales del 20 de mayo Continúe adelante con países que le adversan porque no consideran que el proceso se realizó de la manera correcta? ¿Cómo cree que entonces va a ser vista Venezuela después del 20 de mayo en adelante? Creo que se profundizará la crisis no solo respecto del régimen sino en concreto respecto de Nicolás Maduro Potencias extranjeras, grandes países, potencias del mundo, Francia, España, ya han señalado Que no solo es que hay una crisis democrática en Venezuela, una crisis de falta de legitimidad en Nicolás Maduro Sino que no van a reconocer los resultados del 20 de mayo Sea cual sea, ese resultado ya se advirtió, no lo van a reconocer Y esa matriz de opinión que es legítima, que es firme, que está en solidaridad con el pueblo de Venezuela Que quiere liberarse democráticamente se va a extender, por eso el hito tan importante de la cumbre de Lima Creo que la cumbre de Lima tiene tres elementos que nosotros como venezolanos tenemos o debemos descatar Rescatar, destacar y saber aprovechar El primero, no fue invitado el jefe de Estado Hubo un cambio de jefe de Estado en Perú, hubo un cambio presidencial en Perú Y sin embargo Perú siguió firme en su política de Estado de no invitar a Nicolás Maduro a esa cumbre En cambio, se invitó a Julio Borges como representante de todo el pueblo de Venezuela Y del Frente Amplio Internacional, arista del Frente Amplio Venezuela Libre Eso es lo primero Lo segundo, la cumbre de Lima también está marcada por el caso de Lula en Brasil Y lo que significa la corrupción en el continente La cumbre de Lima va a estar, digo otra vez, signada por la cuestión Lula Y cómo la justicia a propósito de la corrupción llega y puede llegar a cualquier gobernante Eso va a estar presente, eso es motivo de escándalo internacional También porque Nicolás Maduro ha sido señalado de corrupción Y lo tercero, que va a animar la cumbre de Lima en solidaridad con el pueblo de Venezuela Repito, es poner los ojos en el 21 de mayo No en el 20 de mayo porque no se van a reconocer esos resultados Sino un nuevo aliento para el pueblo de Venezuela En una nueva actuación geopolítica internacional Que le permite al pueblo de Venezuela, acompasadamente con la comunidad internacional Forjar unas elecciones de verdad, unas elecciones que nos permitan elegir libremente Sobre la base de lo que comenta, además yo le pregunto Porque alguien puede decir de repente que Cuba ha gobernado Prácticamente bajo un sistema dictatorial Con Fidel Castro cuando estaba vivo como presidente de esa nación Pero en tiempos de siglo XXI En donde el mundo cada vez es más globalizado En donde tenemos la tecnología que avanza Cree que un país puede gobernar de manera exitosa Con otros países que no le apoyan en un proceso determinado Y hago la semejanza con Cuba porque no estamos en 1960 ni 58 Estamos en el 2018 y las cosas han cambiado ¿Cómo puede sobrellevar entonces un gobierno sus relaciones internacionales Cuando tiene una cantidad de países que sobre la base de lo que se ha dicho No apoyarían un proceso de este tipo? Lo que señala es absolutamente cierto Y es el gran problema de Nicolás Maduro Nicolás Maduro no tiene ninguna legitimidad interna No tiene ningún consentimiento del pueblo de Venezuela Para con su presidencia, su ejercicio del poder Porque saben que él es el responsable de la crisis, del caos De la violación de los derechos humanos Del secuestro de los derechos políticos Pero tampoco tiene ningún consentimiento Ni ningún apoyo internacional Está realmente aislado Y allí la pregunta es ¿Qué puede ocurrir con la situación de Nicolás Maduro en el porvenir? Y como tú lo señalas, en un mundo globalizado Lo internacional cuenta y cuenta mucho La legitimidad debe ser interna y debe ser externa Debe ser nacional y debe ser internacional Y Nicolás Maduro no la tiene Si uno cuenta hoy, los aliados de Nicolás Maduro son muy pocos Nicolás Maduro ya no cuenta, por supuesto, como contaba inicialmente Con Brasil, con Ecuador, con Nicaragua, con...